El pasado 6 de julio se llevó a cabo la reunión entre Universidad EXPRO y el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas. En esta ocasión nos acompaña la maestra Getsemaní Moreno Martínez, quien es la directora general del IGECH y el doctor Miguel Nandeya Parramos, director general de Universidad EXPRO. En dicha reunión se realizó la firma de convenio de colaboración académica y de servicio social. El objetivo de este convenio es planear, desarrollar y fomentar las políticas públicas en materia de juventud en los programas y acciones de gobierno. Acto seguido, los representantes de ambas instituciones nos regalaron algunas palabras. Buenas tardes, son dos convenios en realidad. El primero tiene como objetivo general establecer bases de colaboración y coordinación para el otorgamiento de promociones y descuentos especiales en servicios educativos que ofrece la universidad a los jóvenes que participan y también a los trabajadores del IGECH. El segundo convenio es una colaboración para que nos permitan que los alumnos egresados de la universidad ejerzan su servicio social y de esta manera pues apoyen en las necesidades muy particulares del instituto con su trabajo. Entonces es por ello que al firmar este convenio de colaboración no solamente se firman entre dos instituciones. Se firman también para que nuestros alumnos, nuestros jóvenes también tengan alternativas también de poderse ellos desarrollar en el ámbito que ellos deseen. Y qué mejor cuando es en el tema educativo porque sin duda alguna eso es lo que nos hace fuertes, lo que nos hará cambiar también el rumbo donde nosotros queremos transformar al Estado de Chiapas. Y sin duda alguna también queda aperturado no solamente por este convenio de colaboración para nuestros jóvenes que están estudiando aquí en el IEXPRO para hacer sus servicios sociales. Tengan ustedes ante todo que los jóvenes que ustedes nos envíen obviamente tendrán ellos el debido respeto y cuidado por parte de nosotros como institución. La formación también es lo que nos distingue a nosotros, la disciplina, el orden, el compromiso. Porque sin duda alguna los jóvenes de hoy que son el presente seguramente serán los que instruyen el día de mañana. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de todos los eventos que tenemos preparados para ti. Universidad IEXPRO. Innovación para la excelencia profesional.